Yo que soy tan cariñoso Me promete mucho y al final nada te da Hay cariño como el mío, tú jamás me encontrarás Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad Oye, dinero maldito, por favor, llégate acá Porque si no vienes pronto, mi cariño se me va Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad Cuando te lo daba todo, te voy a mojar a tocar Tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad Como no tengo dinero, tu cariño es falsedad Tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad Yo que soy tan cariñoso, te prefiero de verdad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Que tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Hay quien te promete mucho y al final nada te da Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Que tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad Tu cariño es falsedad, tu cariño es falsedad Falsedad, falsedad, tu cariño es falsedad ¡Gracias!